qué vida rosa cómo están bienvenidos a un capítulo más de city skyline bienvenidos a esta ciudad que se llama ciudad caoba pues bueno en el capítulo anterior me quedé haciendo este parque este gran parque con una estación de tren aquí a un lado para que vengan todos los habitantes a pasar un buen rato aquí en esta parte de la ciudad que poco a poco se está llenando de comercio pero bueno les había comentado que quería adornar todo este parque fuera de cámara para no estar perdiendo tanto tiempo pues en estar colocando árboles de uno por uno pues bueno miren aquí esto está muy bien ya que mucha gente está viniendo aquí pues a como ya les dije a disfrutar del parque comercio todo esto esta central está teniendo demasiado demasiada aceptación por parte de la de la población de esta zona y quiero mostrarles lo que he hecho fuera de cámara que es adornar todo este parque son puros árboles colocados pues de una manera en que no se vea tan desordenada como como estaba toda esta zona aquí a la gente está usando los caminos para trasladarse a otras partes de la ciudad ya sea mira la zona de comercio o irá pues a otro lado de la ciudad por medio del tren aquí pues coloque los árboles de una manera pues yo lo digo más o menos bien porque yo le agregaría con mods algunas otras cosas para que se vean más más mejor pero pues bueno esto es lo que podemos hacer en el juego base también coloque árboles eliminé todos los árboles que tenía aquí en toda esta zona ya que tenía árboles por donde quiera no estaba muy bien ordenado en lo que hice fue colocarles su pequeño bosque pequeña cantidad de árboles pues colocados de una manera en que se vea más mejor aquí también esta estación está teniendo demasiada gente esto está muy bien también por parte de ese transporte y vamos a ver cuántas personas van a bajarse o van a subir pues si es mucha la gente que que espera seguimos viendo toda esta zona como coloque todos los árboles ya más mejor también ayudan un poco a la contaminación del ruido mucha gente se estaba quejando que hacía mucho ruido y que no sé qué pues bueno está ya con los árboles me fui por todo este camino que estaba en verde y fui colocando árbol por árbol cosa que pues aburre mucho porque se pierde mucho el tiempo aquí y hasta aquí termine de colocarles todas estas esta zona verde aquí ya no le quise seguir porque tengo pensado hacer otro tipo de cosas aquí mejorar esta esta vía del tren porque esta curva como que no me agrada mucho tal vez esté en otro capítulo o en este no creo pero es poco a poco iré corrigiendo esos errores aquí estoy teniendo demasiados problemas con la contaminación es una zona turística y está contaminada esta zona aparte aquí tengo estas de agua tal vez se vaya a afectar en algún momento por eso es que quiero eliminar lo así que tengo pensado colocarle tal vez esta zona este distrito que sea forestal que esto no creo que contamine porque pues eso es forestal más bien no esto no contamina pues bueno vamos a dejarlo así por lo pronto para que tenga algunos negocios aquí para que se vaya toda esa contaminación que tengo aquí y más adelante pues voy a terminar a llenarlo de árboles toda esta zona estaría bien que tuviera pinos pero no los no los tiene el que el juego creo que tengo que seleccionar un mapa donde vengan pues pinos y este mapa no es de eso otra cosa estaba pensando colocarle esto aquí pero como adorno pero no sé si se vaya a ver muy bien no hice pruebas la verdad pero creo que estos son demasiados grandes estos elementos y no caben todos pero bueno este sí más adelante o tal vez fuera de cámara lo lo vaya adaptando mejor también aquí en el en el centro puede quedar muy bien aquí también este así como una zona de arqueológica o algo así pero bueno espero que se haga de día para mostrárselos cómo se ve pues ya todo iluminado con la luz solar antes que nada quiero decirles qué mientras estaba colocando los árboles pues no sé si ya lo notaron pero tengo 927 mil 337 pesos es demasiado dinero que no sé en qué gastarlo pero por lo pronto lo voy a gastar en algo que toda la gente va a aceptar un estadio y este estadio había dicho que yo lo quería colocar aquí así que voy a colocarlo de una vez para que amanezca la ciudad con un nuevo un nuevo edificio y así toda la gente venga a ver y a disfrutar el partido este equipo se va a llamar fc caoba y quiero como es una ciudad verde pues voy a colocarle el uniforme verde aparte de que pues el uniforme verde pues es de la selección mexicana aunque últimamente ya le han estado cambiando la playera de color blanco color negro pero la original es la verde verde blanco y rojo pero así se ve bien aquí vamos a colocarle la cantidad de cuánto cuesta el boleto pero así lo voy a dejar 30 pesos vamos a dejarlo en pesos transporte seguridad aquí voy a no sé cómo funciona esto la verdad bueno más adelante investigó cómo funciona éste esta parte de las opciones pero por lo pronto voy a crear una nueva ruta para que vengan todos los aficionados a disfrutar de este bonito deporte tal vez a ustedes no les guste pero pues aquí en méxico pues es un deporte muy más importante del país aquí no se habla de otra cosa más que fútbol el problema es de que aquí mismo van a tener que dar la vuelta y para que no tomen este camino voy a decirles que vengan por aquí ok que vengan por aquí y vengan por toda la no hay que buscar un buen una buena ruta estas personas no tienen sistema de transporte tal vez le coloque aquí vamos a seguir toda esta ruta hasta la vía del pero lo que pasa que esta es de un solo sentido tienen que tomar esta entonces la voy a adaptar más mejor y que pasen por esta zona y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Esto es más que nada para que todos estos habitantes aprovechen al máximo la estación de tren. Estos no, ya que aquí pues están muy corto toda esta estación. Estos también tengo pensado crearles una ruta. Pero hay que aprovechar una de las paradas que tenemos aquí y esta es la que voy a aprovechar. Que vengan todos y hagan un pequeño recorrido no por todas las calles, claro, porque no tiene caso crear varios puntos, varias paradas en una sola calle. Y listo. Así ya tenemos otra ruta más. Aquí también, pero quiero terminar toda esta zona de viviendas para colocarles también su ruta de camiones. Estaba viendo que también las paradas de taxi solamente están en toda esta área. En esta zona no tengo nada que ayuda. Para el transporte. Y estaba pensando en colocarle una parada. Una parada pues aquí en este lugar turístico. Nada más que aquí no me deja. Y lo voy a colocar aquí. Y aquí también para que vengan y tomen su taxi. Y por qué no también aquí en el estadio porque aquí mucha gente va a ocupar que la lleven al lugar que él quiera. Esta zona también la debería convertir. Esta zona también la debería convertir en paradas porque no está ocupando muchas cosas. Aquí le voy a poner unos árboles. 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 Como como salen. Esto también quedan más que bien. Pues bueno también este. Espero que más adelante cuando tengan otro nivel. O no construyan el edificio de 3, 4 pisos como los que tenemos acá. pues bueno creo que en el juego hay unos campos de fútbol no, son de baloncesto pues lástima porque aquí hubieran quedado muy bien pero déjenme revisar aquí en esta en esta sección porque a veces encontramos cosas que ni sabía que existían este es un edificio de refugio de pájaros y abejas y dice que es un paraíso para los pájaros y abejas los pájaros y los insectos son cruciales para cualquier ecosistema y tener un refugio de pájaros y abejas hace más felices a los ciudadanos pues sus plantas se polinizan y los pájaros comen insectos molestos entonces vamos a buscarle un buen sitio y me parece muy bien en esta zona aprovechando el parque que tenemos aquí y así más gente viene a esta zona que está muy solo creo que hay más edificios algo así como ese pero nunca los he colocado y de hecho ese edificio que acabo de colocar es nuevo porque pues yo creo que aprovecharon el el dlc de green cities para colocar todo verde este centro comercial lo quiero colocar aquí o en esta zona pero no cabe aquí creo que aquí queda muy bien para que aprovechen el estadio pues para que se vea más más bonito los edificios altos o nuevos edificios aquí y por eso voy a tumbar esos edificios que están estorbando para poder colocarlo también quise colocarlo aquí para que aprovechen también que está aquí una parada del tranvía no sé si se dieron cuenta pero les dije que amaneciendo les iba a enseñar cómo estaba el parque y lo olvide así que ahora tendrán que esperarse para que amanezca otra vez ok aquí había dejado también este espacio para colocar este edificio pero ya colocándolo pues me di cuenta que no cabe entonces hay que buscar un nuevo edificio para colocarlo aquí pero parques ya no porque aquí tenemos un parque hay que buscar un edificio algo así como estos espero encontrar uno porque no pienso gastar dinero en moverlos esto no los había visto creo que es el el pack de edificios no recuerdo cómo se llama creo que es algo de arte deco este edificio está queda muy bien aquí pero como que está muy alto para para esta zona esto también queda muy bien no sé qué edificio es es el majestic o mayeste este pack lo compré más que nada para esta serie porque en realidad no me sirve de nada tenerlo cuando tengo mods y tengo elementos del taller como esta serie no iba a colocarle nada de eso pues quise aprovechar la oportunidad y me compré este pack bueno este estudio de televisión queda muy bien aquí y la descripción que tiene es que los ciudadanos reciben sus noticias diarias de este servicio de retransmisión público que proporciona un empleo a una buena cantidad de periodistas entonces si genera empleo y funciona como la barra de esta de demanda de industria entonces va a quedar muy bien el único problema es que como lo voy a colocar aquí o sea la antena debe de quedar no sé si atrás frente creo que ahí es donde el frente sería esta avenida entonces va así pues bueno creo que si queda muy bien ya que aquí tiene publicidad o una pantalla de noticias me imagino menos de que sea solo una imagen espero que cada que pase un desastre o algo cambie aquí de imagen como si fuera una pantalla pues bueno quedó muy bien ahí el problema es de que estos este edificio ya queda muy pegado al otro y voy a ver cuánto cuesta moverlo pero bueno cuesta 3600 no me va a quedar de otra más que moverlo un poco y aquí le vamos a colocar un camino para que no se vea tan tan solo y si me deja por qué no colocarle unos árboles aquí pues si me deja pero bueno vamos a ver cuáles voy a colocarle de hecho puedo colocarle en toda esta zona pero aquí hay cemento solamente estoy colocándole en donde tengo este espacio donde no se unen los caminos y aquí también para adornar voy a ponerle unos unos cuantos árboles queБse y en pues bueno ya se hizo de día déjenme terminar este diseño y les muestro el parque que hice en el capítulo anterior voy a tratar de hacerlo más rápido que pueda ya que esto de colocar de uno por uno pues si está dado pues bueno ahí quedó ya se ve un poco más bonito esta zona ok pues a este le falta electricidad y listo vamos a dar un vistazo aquí al parque que les comenté que había hecho fuera de cámaras pues miren aquí tienen unos árboles de diferentes colores perfectos para venir a correr por las mañanas por las tardes o por las noches pueden empezar una buena carrera desde aquí todo este camino aquí se regresan no sé hay unas carreras con su mejor amigo con su pareja no sé y esta otra decoración del tren para que no se vea tan solo este camino camino pues bueno en el capítulo de hoy ya terminamos de colocarle ahora sí que el estadio ese estadio tan esperado que desde hace cinco capítulos lo quería colocar pero por falta de dinero no lo tenía no lo había colocado bueno no sé por qué aquí no están bueno es porque hasta febrero el 20 de febrero va a haber un partido esperemos que los jugadores que se contrataron pues funcionen para que recuperemos un poco del dinero que estamos gastando de mantenimiento por semana así que muy pronto vamos a ver a muchos habitantes con las playeras de color verde apoyando al equipo de la ciudad pues espero que les esté gustando la serie hasta aquí voy a dejar de grabar si tienen alguna duda un comentario pues dejen su mensaje si les gustó el video pues de me gusta y si no les gustó pues de no me gusta pero dejen su comentario para para saber por qué no les está gustando y si nada más le das no me gusta nada más por molestar pues te digo que a mí no me molesta ni nada yo no lo hago para que te guste a ti no lo hago para generar dinero nada más lo hago para mostrarles cómo cómo es que se construye una ciudad sin mods y todo el juego así en el juego base a lo mejor tú lo haces más mejor que yo pues te invito a que compartas tu contenido también pues bueno hasta aquí dejo este capítulo nos vemos hasta la próxima y que estén bien saludos saludos